Los colombianos nos caracterizamos por ser emprendedores en cada rincón del mundo. Existen muchos que hacen empresa, trabajan y su día a día está lleno de metas por cumplir para llegar al éxito deseado. Con los siguientes consejos que puede llevarlos a la práctica, estamos seguros que ya no van a tener que sufrir más dolores de cabeza por causas económicas. El primer consejo es recordar que los resultados no son de la noche a la mañana. En algunos negocios los frutos se podrán ver hasta cuando haya pasado más de un año. En esta etapa comienza el verdadero reto empresarial, deben aprender a llevar balances y estar seguros que el negocio que se está construyendo vale la pena. El segundo consejo es plantear un buen modelo de negocio rentable. Organice las ideas de lo que quiere vender y piense cómo hacer para lograrlo. De esta manera será mucho más fácil saber el punto exacto de llegar a la meta. El siguiente consejo tiene que ver con la parte de recursos humanos. Los trabajadores son una parte fundamental de la empresa. Elijan un buen equipo de trabajo donde puedan formar líderes que aporten al crecimiento. Deben tener cualidades y valores que se ajusten a su negocio. Y otro consejo es saber que las ganancias no siempre son rentabilidad. Muchos empresarios cometen el error de tomar las ganancias y usarlas para su uso personal, sin siquiera haber pagado deudas o dejar esos dividendos para futuros cambios. Es importante tener una buena contabilidad en los gastos y ganancias. Llevar una excelente contabilidad permite entender las posibilidades económicas que se tiene para proponer negocios y realizar cambios. Y el último consejo es utilizar herramientas de marketing digital. Utilizar la publicidad en redes sociales de una manera efectiva les ayudará a dar a conocer su producto o servicio y a persuadir al consumidor. Pueden contar con una página web actualizada para que se convierta en una estrategia fundamental en la actualidad. Una muy buena página web puede ser su mejor equipo. ¡Gracias!